Históricamente sabemos que el habla suele retrasarse con relación a los cambios de percepción de la realidad. Hace muchos siglos que sabemos, bueno, cinco siglos concretamente, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero siempre es más romántico decirle a una chica vamos a ver la puesta del Sol, que decirle vamos a ver cómo termina la rotación de la Tierra y dejamos de ver el Sol. Hablamos de que el Sol sale, el Sol se pone. Sabemos que no es así, pero el habla quedó así hace cinco siglos y sigue diciendo de la misma manera.